Último momento porque en instante vamos a hablar con un abogado que está muy próximo, que está muy cerca de este caso y hay novedades de último minuto, hace más o menos una hora este caso tiene sorpresas pero primero vamos a ponerlos en contexto qué fue lo que pasó Leonardo Quesada, reportero de los hackers, estuvo en el registro civil y se encontró con información contundente primero que ya estaba el run run hace más de un año que efectivamente Carolina Ramos y su esposo aún todavía Aldo Verdelli estarían en proceso de divorcio Lazo va al registro civil y se encuentra con la novedad que sí, que efectivamente en el registro civil sale el documento como divorciados en el registro, pero también se encuentra con la novedad que hay una citación para una audiencia este fin de mes de agosto donde se va a llevar a cabo esta audiencia para divorciarlos Entonces, ¿cómo es eso? Ya en el registro están como divorciados, pero oficialmente hay una audiencia recién Había algo que no cuadraba Lazo se encontró también con la novedad de que ellos durante este año han firmado un documento un documento con el cual ellos hicieron, o al menos se estipula que a través de esto todo bien que ellos compren durante el matrimonio, en el momento que se divorcien que se divorcien, cada quien se lleva lo que compró Tiene un nombre especial que en este momento No, 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 tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento, ya lo voy a ver Ahora, pero No, ya me acordé, la capitulación Hicieron algo que se llama capitulación ¿Qué quiere decir? Que durante el matrimonio Si yo me caso con Aura, pero llega el rato que nos divorciamos Si yo compré un carro Si yo me compro un carro y quedó capitulado, el carro es mío No es de Aura en el momento del divorcio Si ella se compró un edificio durante el matrimonio, pero lo capitulamos Llega el rato, ella se lleva el edificio, yo no me llevo el edificio porque estaba capitulado Eso es lo que han hecho Entonces, cuando ellos firmaron esta capitulación de bienes El registro civil, eso es lo que no sabemos Si inconsciente o inconscientemente de una También los han divorciado Y por eso es que sale el documento que está divorciado Hay una graficación justamente de ese documento Donde sale con nuestra mayúscula Sale el nombre completo de Carolina y ahí está Mire, así apareció en el registro Ramos, Fran, Carola, porque ese es un nombre verdadero Si no que su nombre artístico es Carolina, por si acaso Sale mujer, estado, divorciado Pero ante el registro, parece que ha existido una confusión Se han adelantado Ellos solamente hicieron la capitulación de los bienes No han firmado ningún divorcio Recién este fin de mes de agosto Ahora sí va a haber una audiencia Pero cuál es la novedad de esta tarde Es que al parecer Aldo Verdelli El hombre que usted está viendo en pantalla Ha reculado en horas de la tarde Y ahí es donde viene el documento Que, bómalo ahí por favor, que tiene marca de agua y calientitos Donde él dice, o al menos desiste De esta audiencia Pero para empaparnos bien de este tema Vamos a llamar a nuestro asesor legal De calientitos, que es el abogado Danes Coronel, para que nos explique Él es muy cercano al abogado de Aldo Verdelli Ha hablado con él esta tarde Y nos va a revelar Qué es lo que ha pasado realmente ¿Es cierto que Aldo Verdelli Ha reculado o no? En este momento vamos a escuchar Vía telefónica al abogado Danes Coronel Información que estamos revelando De manera exclusiva En primicia esta noche Aquí en Calientitos ¿Qué ha pasado? Y el documento Póngalo por favor también Para ver si mientras el abogado contesta Bebeto lo lee Y qué es lo que dice Ya está aquí el abogado Ok Abogado, buenas noches Estamos en vivo Nuestro asesor legal El abogado Danes Coronel Sabemos que usted es muy cercano Al abogado de Aldo Verdelli Hoy por hoy parece que Todavía es el esposo de Carolina Ramos ¿Lo podemos seguir llamando así Abogado todavía o no? ¿Qué es lo que ha pasado? No, ya no, ya tengo entendido Ok A ver, no me queda claro Entonces, a ver Ellos tenían una audiencia Este fin de mes de agosto Que era para divorciarlos En el registro civil ¿Es así o no? No, en el juzgado En el juzgado El juez hace los oficios Se remite al registro civil Para que marginen En el acto de matrimonio Ok Entonces A esta audiencia Ellos han dicho No queremos ya esta audiencia ¿Sí? Exacto Han desistido Bueno Carolina no Porque Carolina es una parte demandada Es un divorcio precausal Ha desistido El que ha iniciado la acción Que es en este caso Del esposo de Carolina Rapunzel ¿Cuál es la causal, abogado? Abandono injustificado Por más de seis meses Esa es la clásica Aquí en Ecuador Ya seis meses separados De tu pareja Ya es una causal Para divorciar Pero suena bastante fuerte Porque está diciendo Abogado Abandono injustificado Bueno Ya esa es cuestión Cómo ellos los manejan En su demanda En la forma En cómo ellos presenten En sus pruebas Para que realmente Logren indicarle al juez Que esta causal Se ha cumplido Ok Entonces Una vez que ellos dicen No queremos la audiencia De fin de mes ¿Qué es lo que entonces Han querido Y por qué dicen Que ya están divorciados No ha existido la audiencia? Bueno Lo que ya están divorciados Porque se han hecho Investigaciones Aparte En el registro civil Y efectivamente Ya aparecen como divorciados Entonces Yo conversé también Con el abogado Y el abogado Lo que me supo indicar Es que efectivamente Ya han llevado el divorcio Por otra vía Y que no irán Por la vía De la vía judicial En este caso Porque ya han desistido Ya Entonces El registro civil Nunca se equivocó Y cuando puso divorcio Fue porque Ellos estaban conscientes De que estaban haciendo eso Exacto Ahí registraba Una capitulación matrimonial Y el divorcio Sí Ah O sea Si registraron Las dos cosas Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo No Pero se encuentra registrado Por la capitulación De que se hacen Durante el matrimonio Ok abogado Entonces nos queda Sumamente claro No hay marcha atrás Entonces efectivamente Carolina Ramos Ponga la gráfica Ahí está en pantalla Carolina Ramos Y Aldo Verdelli Hoy por hoy Reconfirmamos Si están divorciados Exacto Son los actos que aparecen En el registro civil En comprensiones Con los abogados de ellos Efectivamente Saben que ya están divorciados Ok abogado Perfecto Muchísimas gracias Por haber aclarado Nuestras dudas Y haber respondido Nuestra llamada Era el abogado Danes Coronel Nuestro asesor legal En vivo aquí en Calientitos Lo puede seguir también En Instagram Para cualquier consulta Y asesoría Ok entonces Yo puedo hablar A ver cuéntenos Te veo que no estás claro Ya no Ahorita ya me quedó claro En el rato no sabía Pero ya le pregunté Y ya estoy claro Aquí hay dos formas De divorciarse Aquí donde En los procesos De divorcios Ok Hay dos maneras Una Cuando hay menores De por medio Que hay que solucionar Tenencia Regulación de visitas Y Mi manutención Eso se hace Por vía judicial En el consejo De la judicatura En cualquier consejo De la judicatura Por medio De una audiencia Única Ok Para de contar Pero si es que La causal Como él dice Es un abandono Se justifica Que hay abandono Ya no hay nada Que resolver Por seis meses Y no hay niños Menores de por medio Ni bienes No hay ni bienes Exactamente No hay nada Que resolver Mediante El consejo De la judicatura Lo mandan A que puedan Resolverlo Por medio De un Notario De una notaría La notaría ¿Qué hace? Te hace una minuta Te hace un documento Te contea Te ve Que ustedes estén En ambas condiciones Bien Y que estén En un mutuo acuerdo Fin Firma los dos Y se acabó Automáticamente ¿Me entiendes? Es así de rápido Perfecto Quedó clarísimo Ahora Ahora Una historia de amor Que después de tantos años Llegó a su fin El matrimonio nunca les aseguró La felicidad eterna ¿Sabes qué? Esto es lo que estoy sorprendida Más allá Del tema legal Pues El hecho de que Era una de las parejas Y de las relaciones De nuestra farándula Más sólidas Yo lo que me pregunto Es en qué momento Ellos llegaron a ese acuerdo De capitalizar Sus bienes Eh Porque ¿Cómo es el término? Capitular Capitular Los bienes Porque Ahí lo que me indica Es que sabías Que en algún momento Eso se iba a terminar Porque Lo más real O lo más lógico Siempre En una relación De amor Cuando te casas Es que los bienes Son compartidos Que todo lo que se haga Dentro del matrimonio Es tuyo Y lo tuyo Es mío Pero cuando hay Este margencito de error Que tú dices A ver Lo que yo compro Con mi dinero Es mío Lo que tú Compras con tu dinero Es tuyo Es como que Haciendo antelación Ah mira Cuando nos separemos Porque esto no va a durar Tú te llevas lo tuyo Y yo me llevo lo mío O sea Ellos nos vendieron Durante mucho tiempo Que era la pareja perfecta Pero Dentro de esa relación Tal parecía Que no todo Estaba perfecto Y que si se estaba Pensando En la parte Material Para mí Ha sido una relación Materializada No hablo de este caso Por si acaso Hablo de manera general Pero hay algunas Que Por quedar bien Por aparentar Entre los medios Aparentar entre la farándula Venden O nos venden La idea del matrimonio Perfecto Cuando no saben Que el marido Está que le monta Cacho durísimo O al revés Cuando no piensan Que la mujer También está Que le monta Cacho durísimo Hablo en general No estoy hablando De este caso Hago referencia A lo que dice Ahora que Específicamente En redes sociales Vendemos maravillas Y no saben realmente Todo el apocalipsis Que está detrás Tiene un valor A mí me parece Que es de inteligentes Porque Bueno Carolina Ya no es una chiquilla Que ha pasado Por algunas rupturas Amorosas Entonces Ella ya le ha quedado La experiencia Tal vez algún ex Se le ha quedado Con algunas cosas Que ha sido Fruto de su trabajo Y no se va a arriesgar Nuevamente Ahora El hecho de que Este Tú Separes bienes O capitules O hagas lo que seas Con tu plata Antes de casarte Me parece que También como dice Ahora Ya depende de la relación Que vas teniendo Si tú sabes Que tu noviazgo Es tóxico Que tu noviazgo Y aún así te aferras Y te afanas Y te casas Pues sabes que En algún momento Eso se va a terminar Ahora yo lo que no entiendo Es que si ellos Puedan resolver este asunto Por medio de una notaría Como un divorcio Consensuado De mutuo acuerdo Porque Él la demandó A Carolina Ok ¿Por qué? O sea Se ve que La vida imposible Entiendo yo Se ve que Él es El de las intenciones De Quiero divorciarme El tóxico Y se ve que Él Quien le pone Una demanda Sabiendo que Pudo haberlo hecho Por mutuo acuerdo En silencio Tranquilos Cada uno con sus cosas Y ya Porque era súper fácil No tienen hijos No tienen Si tienen hijos Allá Entonces Allí sí Tenían que ir a una audiencia Pero me dice Que ya teniendo un hijo Lo han hecho por notaría Entonces seguramente Por mutuo acuerdo También estipularon Algún documento legal Y ambos se pusieron De acuerdo Cómo iban a tener La manutención Las visitas Etcétera Eso lo hace por mediación Eso lo primero lo hace En mediación Mediación lo entrega A la notaría Y listo Exacto Entonces yo creo Que ese fue el mejor camino Que ambos pudieron hacer Y si es válido El que él se haya ausentado O ella se haya ausentado Por más de seis meses Te puedes divorciar también por eso Pero yo creo que hay algo más allá No quiero decir que cachos Pero yo creo que Sí hay algo más Porque por más de que Tu pareja se vaya seis meses Si tú estás en constante Comunicación con esa persona Porque trabaja Por lo que sea No te vas a divorciar Pero seguramente Hay alguna desconfianza O ya hubo un antecedente De cachos Y no se confía ¿Por qué crees ahora Que Carolina Cuando se le preguntaba Acerca de este tema Ella seguía diciendo Sigo casada Sigo casada Sigo casada A pesar que ya existía el divorcio A pesar que Aldo Ya subía en sus redes sociales La foto con otra mujer Es la única palabra Siempre se ha manejado Siempre se ha manejado La vida de muchos Y Voy a generalizar O sea De muchísimas artistas O muchísimos Personajes de farándula Que Han vendido Humo Como locos De la pareja perfecta O me casé enamorada O esto O aquello Y realmente Esa relación Ha acabado Hace muchísimo tiempo Como es lo que Ha pasado ahora Con Carolina Que por el que dirán Por su círculo social O amigos O familiares Vayan a cuestionarla O empiecen a preguntar Incluso Que esa es la parte Que muchísimas personas Que he conversado con amigas Del medio también Que no quieren decir Porque les molesta El hecho de que todo el mundo Pregunte Oye ¿Por qué terminaste? Oye ¿Por qué se acabó la relación? Entonces Para aliviarse de eso Dicen Para que no la sigan molestando Y demás Pero No está bien Porque vendemos Una mentira A la gente Y cuando realmente Esa relación Había terminado Hace mucho rato Pero mira A veces es contraproducente Hacer este tipo de cosas Porque Es que mira Ambos ¿Te acuerdas de lo del azúcar? Que es No, que ya estoy separada Que ya no se caigan Y mira Luego regresa Por eso es que muchas veces Algunas mujeres ¿Tú crees que Carolina Tenía la esperanza de volver? Sí Porque mira lo que pasa Cuando tú Te adelantas Y no hablas Con tu pareja Y por enojo Lo publicas Luego regresas Y también te van a molestar Y te van a estar preguntando A cada rato Por eso Lo mejor es Llegar a un acuerdo Entre ambos Si es que llegaran A tener un buen diálogo Y decir Sabes que estamos separados Ya es chévere Todavía yo no me siento preparada O preparado Para decirlo públicamente Porque van a estar detrás míos Los reporteros Te pido Que si andas con otra mujer No lo subas a tus redes sociales Hasta que legalmente Estemos separados Pero parece que aquí Hubo un conflicto No solo de distancia Sino de diálogo Y para mí Que este señor Ya venía saliendo Con esta otra chica Si porque la subió Hace mucho tiempo Por si